Hey amigos de fútbol total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este video tengo trayéndole la reacción de la prensa mundial europea latinoamericana acerca del doblete de Lionel Messi. En este momento no se acaba el compromiso en minuto 85, Paris Saint Germain 3, Leicester 2 está sufriendo increíblemente el Paris Saint Germain en defensa. En ataque es una cosa, pero en defensa realmente lamentable. Amigos, esto dice la prensa. Bueno amigos, antes de empezar te dejo con esta hermosa foto que nos da el diario El Clarín. Emotivo reencuentro de Messi y Ronaldinho que está en este momento en la tribuna celebrando los goles del Paris Saint Germain. Recordemos que Ronaldinho jugó en el Barça y también jugó en el PSG. Amigos, recuerden que por derecho de autor no puedo mostrar lo que son imágenes de televisión, tampoco voy a mostrar lo que son videos, ya saben que YouTube está bastante complicado. En especial la FIFA que denuncia los videos. Esto dicen en México invictos porque Messi marcó un penal a Lopanenka para sellar una remontada en una noche de UEFA Champions League. Así llegó el primer doblete de Lionel Messi como jugador del Paris Saint Germain Arte, dicen en México. Por su parte, soyreferi.com. Bueno, dicho lo siguiente, doblete de Messi apareció el mejor futbolista del mundo para lograr la remontada del PSG. Tercer gol de Leo Messi con su nuevo equipo y todos, ha sido en la Champions League. Y esta es la portada de Argentina del diario Ole. Genial Messi, picó el penal y el 3-2. Y esto ha dicho el diario Marca en España, remontada y doblete de Leo Messi. Y atención a la portada del diario El Kid con esta imagen de Leo Messi y este titular, la deliciosa panenka de Messi. ¿Qué tal France Football? El que le va a entregar el balón de oro. Y en España, esto dijo el chiringuito de jugones. Gol del PSG, gol de Messi, penalti, una locura en París en el minuto 74, por cierto Messi. Y bueno amigos, yo me despido con este post del diario Récord. En México, doblete de Messi, doblete y gol de Messi. Dios marca, el Dios marca de penal y le da vuelta al partido. Amigos, en este momento hay un penal para el PSG en el último minuto. Y va a cobrar Mbappé para colocar el partido 4 por 2. ¿Será que lo marcará? Vamos a ver. Bueno amigos, malas noticias. Acaba de cobrar el penal Mbappé y lo vota. Así que el partido ya, último segundo, va a terminar 3 goles a 2 a favor del PSG. Amigos, like, comente, suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete!